La Cámara de Turismo del Golfo Dulce, Catu Golfo, lanzó una campaña denominada Golfito se cuida, con el fin de que la población visite este cantón. Todo el comercio se sumó a la iniciativa garantizando que se cumplen con todos los protocolos para evitar el contagio de COVID-19. Quiero invitarles para que vengan y visiten la zona de Golfito, que es un lugar con muchos atractivos muy lindos, donde puedes venir a visitarlo con tu familia. Y lo más importante es que hemos iniciado una campaña de Golfito se cuida, donde todo el comercio estamos ejecutando y realizando los protocolos de salud, como el uso de mascarillas, la desinfección de las áreas cuando la gente sale, y también el lavado de manos, el alcohol en gel, y todo lo que conlleva esto para protegernos y proteger a los que están a nuestro alrededor. Así que recuerde, podemos viajar, podemos disfrutar de las bellezas que tenemos en este lugar tan precioso como lo es Golfito, y siguiendo todos los protocolos. Así que viaje seguro y viaje feliz, y aquí les estaremos esperando. Venga a Golfito, conozca todas las maravillas naturales que tenemos y siéntase seguro de visitar un destino turístico organizado y con empresas que velan por cuidarlo del COVID-19 y darle un excelente servicio, porque Golfito se cuida. De esta manera buscan que la población visite a este cantón de la zona sur lleno de bellezas naturales.